Rosalía Sosa, directora ejecutiva de la entidad, calificó de apresuradas las declaraciones de Roberto Rosario de que las elecciones fueron limpias y transparentes porque aún el proceso no ha finalizado. Entiende que se trató de una intervención personal y que debió estar acompañado de los demás miembros del organismo electoral. Que él dio una justificación sobre los auxiliares, el personal técnico, el día antes de las elecciones y ahora da una nueva justificación que no satisface porque se esperaba una investigación y hasta supuestas sanciones. Aclaró que la afirmación de que esta organización habría dicho en la evaluación que los equipos de escrutinio pasaron con buenas notas está fuera de contexto porque solo incluye el nivel presidencial. Sosa dijo además que Rosario demostró poca sensibilidad al no referirse a la huelga de hambre de los candidatos de Santo Domingo. Oeste e informó que aceptaron formar parte de la comisión propuesta para rendir un informe sobre los comicios en esa localidad. De su lado, candidatos en huelga de hambre consideraron que se trató de declaraciones provocadoras y que solo fortalecen más sus reclamos. El dueño de la junta, hoy más que nunca el país debe entender que no puede seguir siendo dueño de una junta que la pague el pueblo con los impuestos del pueblo. Que la utiliza para hacer fraudes y beneficiar a terceros. Porque este es un discurso que el pueblo dominicano no tiene nada que agradecer. Lo único que le ha tirado es un baño de pólvora a todo lo que está pasando en nuestro país. Llamaron a la población a manifestarse en demanda de la renuncia de Rosario. Tania Nibar, Informativos Teleantillas.